¿Qué pasa con la vaca? La vaca conserva, la no china y la apta china, entre 750, 800 a 950 pesos. La manufactura, conserva buena y manufactura, entre 950.000 hasta 1100, 1150. Y la vaca gorda, donde vimos una leve mejoría y un poco más de animada la demanda. La vaca gorda general, entre 1200, 1200, 1300. Y había una jaula extraordinaria de vaca pesada, una verdina en un colorado extraordinario, muy buena en la terminación. Estuvo en 1400, 1420. La verdad que por la vaca pesada y buena, hay buena demanda y buenos valores. Después pasamos al consumo. El consumo liviano, si se quiera, que era poco, de 350, 370, rondó los 2100 pesos, 2120. El consumito, el novillito mediano de 400, 420 kilos, estuvo en el orden de los 2000, 2050, 2070 pesos. Y el novillo pesado, osciló entre 1850, 1870 y 1950. La vaquillona liviana, en el mismo rango del consumo liviano, de 2100 a 1120. La vaquillona pesada, de 1900 a 1950, a 2000 estuvo. Buenos valores, si notamos una plaza muy selectiva desde hace unos días a ahora, lo que corresponde a calidad y terminación de fieldot, es una cosa, y lo que viene racionado, otra, por supuesto. Y después pasamos a los talleres de invernada, donde había buen ternero macho, de 170, 180, 220 kilos, osciló de los 2200, 2220, 2240. Y la hembra estuvo en el rango de los 1900, 1920, 1950. Valores de mercado, por supuesto, demandado el macho, como viene pasando en toda la subasta. Buen valor, así que la verdad que otra subasta más que satisfactoria desde Ferialboles. Muchas gracias, nos estamos esperando la próxima semana. Gracias, nos vemos.